Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de química. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando la semana número 6 con el tema de función ácidos. La semana pasada estuvimos viendo la función hidróxidos. Estos se caracterizaban porque presentan un pH básico y ahora tenemos acá los ácidos que tienen pH ácido que en combinación con los hidróxidos estos se van a neutralizar. Además los ácidos se caracterizan porque presentan átomos de hidrógeno en su estructura que al ser combinados o disueltos en el agua van a ser liberados en forma de gas de hidrógeno, el cual es un gas totalmente tóxico. Bien jóvenes, vayamos entonces al concepto de función ácidos. Los ácidos son compuestos que poseen su estructura molecular uno o más átomos de hidrógeno, los cuales al disolverse en el agua se liberan en forma de cation llamado ion hidrógeno. Los ácidos tienen propiedades opuestas a las bases, enrojecen el papel de tornasol, incoloran la solución de fenotaleína y neutralizan a los hidróxidos o bases, tienen sabor agrio y corroen los metales. Jóvenes, nosotros el día de hoy vamos a observar dos ácidos, los ácidos hidrácidos que sólo tienen hidrógeno y un elemento químico y los ácidos oxácidos que presentan hidrógeno, oxígeno y el elemento químico. Bien, vayamos primero entonces a los ácidos hidrácidos. Dice así, los ácidos hidrácidos son compuestos binarios que forma el hidrógeno en combinación química con elementos no metálicos de los grupos 6A y del grupo 7A, por lo tanto no poseen oxígeno en su estructura molecular. Chicos, formulación directa. Para la formulación directa hay que recordar que el hidrógeno va a actuar con estado de oxidación más uno y el elemento químico con un estado de oxidación negativo. Al momento de cruzarse los estados de oxidación entonces la molécula va a quedar de la siguiente manera. Bien, entonces vayamos chicos a los ejemplos. Vamos a formar el ácido hidrácido del azufre. Bien, vamos a combinarlo. Vamos a hacer el cruce y tiene que quedar de la siguiente forma. Hidrógeno, hidrógeno, el 2 pasa y el azufre. Listo. La recomendación es la siguiente jóvenes, que solamente vamos a trabajar con la nomenclatura clásica y la nomenclatura yupa. En la nomenclatura clásica primero se antepone el nombre de la función. Estamos hablando de ácidos, entonces ponemos ácidos. Ahora vamos a poner el prefijo del elemento químico. En este caso es el azufre. Su prefijo es sulf. Entonces ácido, sulf y a continuación ponemos el sufijo hídrico. Entonces este se va a denominar ácido sulf hídrico. Listo. Ahora, para la nomenclatura yupa o sistémica, entonces lo vamos a poner el nombre del átomo de azufre, pero sería con la terminación uro. Sería sulfuro. Sulfuro de hidrógeno. Nada más. Ya, por favor, de hidrógeno. De hidrógeno. Pues ahora, ¿en todos? Sí, en todos. Por ejemplo, vayamos a formar el hidrácido del cloro. Entonces, si cruzamos los dos, va a quedar simplemente el hidrógeno y el cloro. Entonces, vayamos a la nomenclatura clásica. En la clásica ponemos el nombre de la función ácido. Ácido. Hay que recordar que tiene que terminar en hídrico. Entonces, sería cloro hídrico. Claro. Este es el ácido cloro hídrico. Listo. Y en la yupa sería el cloro y le ponemos el uro. Sería cloruro. Cloruro. Lo ponemos acá. Cloruro de hidrógeno. Y ahí quedaría, ya jóvenes. De hidrógeno. Listo. Entonces, la función ácido, jóvenes, es totalmente práctica y muy fácil de poder resolver. Por lo tanto, ya haremos más ejercicios en la separata. Bien, jóvenes. Vayamos ahora entonces a los ácidos oxácidos. Bien, los ácidos oxácidos, dices, son compuestos ternarios. En general, se obtiene por la reacción química de un óxido ácido, o sea, un anidrido y el agua. La obtención es la siguiente. Es decir, vamos a tener el anidrido y le vamos a combinar con el agua. Y este resultado nos va a dar el ácido oxácido. A ver, vayamos a los ejemplos, por favor. Tenemos acá el anidrido sulfúrico y le vamos a combinar con el agua. Entonces, para la formulación, primero ponemos la cantidad de hidrógenos. Vamos a ver que acá tenemos dos hidrógenos y lo ponemos acá. Seguido del no metal, sería el azufre. Y por último, ponemos la cantidad de oxígenos. Tres más uno, cuatro. Listo. Ahora, ¿cómo se va a llamar? El anidrido se llamaba anidrido sulfúrico y ahora, en combinación con el agua, forma su ácido. Entonces, se va a denominar ácido sulfúrico. Sulfúrico. Chicos, para los ácidos oxácidos se recomienda trabajar solamente con la nomenclatura clásica. ¿Ya jóvenes? Bien. Vayamos ahora, por favor, al siguiente ejemplo. Tenemos acá el anidrido perclórico. Ah, esto lo vamos a desarrollar acá, aparte. Acá. Pues ahora, entonces, vamos a ver, vamos a ver. Anidrido perclórico. Primero, colocamos la cantidad de hidrógenos. Sería dos. Luego, seguido del átomo de cloro. Pues ahora hay dos cloros, correcto. Cloro dos. Y luego, la cantidad de oxígenos. Siete más uno, ocho. Como todos son múltiplos, entonces lo podemos simplificar. Mitad, mitad y mitad. Quedando finalmente, HClO4. Listo. ¿Y cómo se va a llamar? Esto se llamaba anidrido perclórico. Ahora se va a denominar ácido perclórico. Ácido perclórico. Listo, Jorge. Mira, una gran diferencia. Ahora, chicos, pero para un examen nosotros tenemos que tener un poco de rapidez. Por lo tanto, existe una formulación directa. Quiere decir que para ya no estar combinándolo con el agua, contando la cantidad de hidrógenos. Luego, si son múltiplos, simplificar, no. Para eso existe una formulación directa. Y eso va a depender de qué. Va a depender de los estados de oxidación. Vamos a encontrar que hay elementos químicos que tienen valencia impar. Como el 1, el 3, el 5 y el 7. Luego también elementos químicos que tienen valencia par. Ahora vamos a tener también elementos especiales. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Primero, la formulación para un oxácido que tenga valencia impar, como el nitrógeno, el cloro, el bromo y el bromo, va a ser la siguiente. Solamente hay un hidrógeno en el centro, el elemento químico y luego el oxígeno con la cantidad, cantidad de oxígeno que debe tener. ¿Y a qué va a ser igual el valor de m? ¿M va a ser igual a qué? A x más 1 sobre 2. Profesor, ¿pero qué es x? x es la valencia del elemento e. Ah, ¿con cuánto está trabajando? Recuerda que el cloro puede actuar con 1, 3, 5 y 7. Por ejemplo, si actúa con 7 el cloro, acá va a ser 7 más 1, 8, entre 2, 4. Y acá sería hidrógeno, cloro, oxígeno, 4. Y mira, formulación directa. Ah, ¿ya ves qué sencillo es? Ahora, cuando tenemos nosotros elementos químicos con valencia par, como el carbono, el azufre, el selenio, el teluro, entonces la formulación va a ser la siguiente. Como es par, va a tener dos átomos de hidrógeno, el elemento químico y m cantidades de oxígeno. Profesor, ¿y cuánto va a ser el valor de m? Ah, cuando era impar le sumábamos 1. Cuando es par, x más 2 sobre 2. A ver, por ejemplo, para el azufre que actúe con más 6. Recuerda, a ver, a ver, azufre, azufre más 2, más 4 y más 6. Hipooso, oso, hico, ¿sí o no? Vamos a hacer que actúe con más 6. Entonces, sería, como es par, H2SO6. 6 más 2, 8. Entre 2, 4. Entonces, su formulación directa va a ser H2SO4. Y mira, formulación directa. Correcto. Tenemos acá elementos químicos especiales. Ya, como está el boro, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Se le llama especiales, ¿por qué? Porque en su estado natural, generalmente, se le va a agregar una molécula más de agua para que la molécula esté estable. Estos compuestos en su forma natural, por ejemplo, el fósforo, que actúa con más 1, más 3, más 5, ¿deberían tener esta formulación? Sí, deberían tener, pero si hacemos esta formulación, la molécula es inestable y de forma inmediata se asocia con otra molécula de agua, quedando esta formulación, que ahora ya no va a tener 2 hidrógenos, sino 3. Profesor, si acá tiene 3, mire, x más 1, x más 2, ¿qué viene? Correcto. Ahora, la nueva formulación va a ser x más 3 sobre 2. Y ahí tenemos, jóvenes, ya los ácidos que vamos a resolver el día de hoy. Jóvenes, bien, vayamos a los ejercicios, chicos, que nos entendemos mejor. A ver, tenemos acá, vamos a resolver 3 ejercicios. Primero, los oxácidos del nitrógeno, los oxácidos del carbono y también los oxácidos del fósforo, ¿ya? Primero, los oxácidos del nitrógeno. A ver, hay que recordar, el nitrógeno, nos dicen que actúa con 3 y 5, es más estable. Con más 3 va a ser oso, ¿te acuerdas o no? No, a menor oso y a mayor hico, ¿sí o no? Pregunta, el 3 y el 5, ¿son pares o impares? Pues no, son impares, ¿qué es eso? Ah, ya, entonces vamos a su formulación directa, pues. Entonces, como es impar, va a tener solamente un átomo de hidrógeno. Bueno, nos hablan del nitrógeno, claro, acá ponemos el nitrógeno y la cantidad de oxígeno. Bueno, como es impar, vamos a utilizar la primera formulita, x más 1. Entonces, primero que actúe con más 3. Ah, entonces acá le ponemos, acá le ponemos 3 más 1 entre 2. A ver, jóvenes, esto ya es totalmente sencillo. ¿Cómo va a quedar la molécula? La molécula va a quedar así, HNO. A ver, 3 más 1, 4 entre 2, 2. Ajá. ¿Cómo se va a llamar? Profesor, habíamos mencionado que a menor va a ser oso. Correcto. Se va a llamar ácido nitroso. Nitroso. Listo. Y ya está la formulación directa. Profesor, ¿y cuando actúe con más 5? Vamos a ponerlo, pues. A ver, acá va a ser HNO. Profesor, sigue siendo impar, correcto. 5 más 1 entre 2. A ver, si no te sale eso, puedes sacar tu calculadora científica. Y entonces acá ponemos HNO. Operemos. 5 más 1, 6 entre 2, 3. ¿Cómo se va a llamar eso? Ah, este va a ser el ácido. Mira, mira, mira. A menor oso, a mayor ICO. Ácido nítrico. Nítrico. Ajá. Profesor, está sencillo. Correcto, está sencillo. Vayamos ahora a los oxácidos del carbono. Profesor, ahora tenemos estado de oxidación par. Correcto. Entonces, ¿sigue funcionando el oso ICO? Correcto. Acá ponemos a menor oso y a mayor ICO. Primero formemos el luxácido cuando el carbono actúe con más 2. Entonces, profesor, a ver, ¿me lleve la formulita? Bueno, si deseas. Como es par, va a tener dos hidrógenos. Y acá, X más 2. Entonces, profesor, pongo de frente a los dos, correcto. Ponle de frente. Dos hidrógenos, el carbono, el oxígeno. Ahora sí, operemos. Primero con el oso. Dos más dos sobre dos. Operando eso, sería H2CO. A ver, dos más dos, cuatro entre dos. Dos. ¿Cómo se va a llamar eso? Eso va a ser el ácido. ¿Cómo es carbono? Carbonoso. Porque acá ven oso. Carbonoso. Listo. Ahora vayamos a la formación cuando actúe con más cuatro. Como es par, sigue teniendo dos hidrógenos. El carbono, el oxígeno. Ahora acá ponemos cuatro más dos sobre dos. A ver, vamos a operar eso. ¿Y cómo queda? Queda finalmente H2CO4 más 2, 6 entre dos, 3. Y acá tenemos al ácido. ¿Cómo actúe con más cuatro? Fósforo carbónico. Ácido carbónico. Listo. Ahora chicos, vayamos a los oxácidos del fósforo. Chicos, el fósforo, hay que reposar, este es impar. Ah, pero hay que entender de que el fósforo es un elemento especial. Entonces tenemos que ponerle tres hidrógenos y la cantidad de oxígenos, X más 3 entre dos. ¿Ya? Correcto chicos. Entonces vamos a su formulación. A ver, primero los nombres pues. Acá el menor, mayor, inferior. Inferior, inferior era hipo, oso, ¿sí o no? Luego era oso, ICO más 5 es ICO. Solo para recordar. A ver chicos. Vamos primero. Sería, como es especial, por efecto va a tener tres hidrógenos, ¿correcto? Entonces era H3, fósforo, símbolo es P, O, primero con uno. Entonces acá va a ser uno más tres sobre dos. A ver, ¿cómo queda eso? Eso va a quedar como H3, P, O, a ver, tres más uno, cuatro entre dos, dos, correcto. ¿Cómo se va a llamar eso? Se va a llamar el ácido hipooso. Ah, hipofosforoso. Fósforoso, listo. Chicos, el siguiente ácido va a ser H3, P, O. Ahora que actúe con más tres, sería tres más tres sobre dos. ¿Cómo va a quedar? A ver, tres hidrógenos. H3, P, O, tres más tres, seis, entre dos, tres. ¿Cómo se va a llamar? Ácido. Acá ven oso, acá ven oso, fósforoso. Fósforoso, correcto. Y por último, cuando actúe con más cinco, será H3, P, O. Sumemos, operemos cinco más tres entre dos. A ver, jóvenes, cuando operemos eso, queda H3, P, O, cuatro. Nombre, ácido, A mayor, ICO, fosfórico. Fosfórico. Muy bien, chicos. Eso serían, digamos, los ejemplos del día de hoy. Bien, chicos, conmigo ha sido hasta el día de hoy. El día de hoy hemos resuelto la función ácidos. La próxima semana estaremos haciendo iones o de frente sales. Conmigo será, jóvenes, hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención.